¿Quién será la mamá de estos dos? Miré una por una todas mis cobayas y ninguna se hacía cargo. ¿Miraban para otro lado o se hacían las dormidas? Una cosa de locos. Es que llegué al corral para darles de comer y me encontré con una sorpresa. Bah, en realidad con dos sorpresas. Ellos andaban por todos lados y no parecían para nada preocupados. Me quedé un rato esperando para sacarme la duda. Realmente quería saber quién era la responsable de criar estos dos personajes. Finalmente pude develar el misterio. La mamá es Jackie, quizá la más caradura de todas mis cobayas. Para aprender más sobre cobayos bebés pueden ver el video completo en mi canal de YouTube.